Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9. ¿Saben? ¿Quiénes han visto mis Let's Plays desde el principio, desde Battletoads? Pues saben que hay muchas cosas que yo detesto. El reggaetón es una de ellas. Las parejitas que se van besando en el metro o en el camión también me cagan. El fútbol, eso lo aprendieron en Kirby. Pero si hay algo que me caga tanto como eso, es este nivel. ¡Me emputa este nivel! ¡Ay! Acabo de recordar que no hice las preparaciones antes de empezar a grabar. ¡Puta madre! Bueno, tenemos que ir a... ¿Dónde estaría? Bueno. A Popstart, segundo nivel. ¡Qué desperdicio! Pero tengo que hacer esto. Vamos a buscar un power-up eléctrico. La verdad, sinceramente no me acuerdo dónde hay un enemigo eléctrico así rápido. Ahorita no necesito esto. Y necesito un... Un needle. ¿Por qué? Porque no voy a repetir ese nivel. Y necesito ir con los power-ups que necesito ya de una vez. ¡Oh, wow! Eso fue tan fácil. Y eso que ocupé ese power-up este... En... ¡Ah, no es cierto! Todavía no ocupo ese power-up. O creo que sí lo ocupé. No, ya no me acuerdo. Aquí ya debería estar el eléctrico. Venga, pa' acá. Ahora vamos a ocupar el... El needle. El needle de este... ¿Dónde hay uno? Ah, creo que en Rockstar... Aquí en los primeros creo que hay uno. No me acuerdo. Espero que sí. Y lamento que tengan que ver esto, pero... Eh... Se ocupa. En verdad que se ocupa. Ay, güey. Y... Toma. Dame acá. Vámonos ahora sí a empezar ese horrible nivel. Y eso que todavía hice en mi introducción, según yo, porque... ¡Oh, tengo tiempo! No sé qué. Bueno, voy a hacer el video más largo. Y aquí está. ¡Oh! Este nivel lo odio. Tiene la mejor música del juego, que es lo peor, pero... Odio este nivel. Odio este nivel. Es larguísimo. Y es muy aburrido. Muy aburrido de jugar, de ver este... No sé. Este... Probablemente me voy a emputar en este video. ¡Ah! No estoy... De verdad que era el nivel que... Men... Que más, este... Estaba esperando jugar, porque sabía que... Que iba a pasar algo. ¡Ay, no! Ingas, no me digas que se me ocurrió venir sin la vida completa. ¡Qué estúpido! Voy a tener mucho cuidado. A ver... ¡Y! Ahí está. Este es el peor power-up de todo el juego. Bueno, no realmente, pero... No me gusta. Es muy, este... No es muy práctico. ¡Y! Toma. Ahí está. Bueno, al menos ya pude deshacerme de eso. Voy a tener que estar mati-mati a los enemigos. No, este... Pierdan el power-up. Eh... Eh... ¡Ay, wey! Si era plataforma para ponerse ahí. Este... No pierdan el power-up por más que quieran. Lo van a ocupar hasta el final del nivel. Si no es que... Para un cuarto antes del final. O sea... Tienen que tener mucho cuidado. Se ocupa para un cristal. Y este... ¡Ah! Ahí hay comida. Dame. ¡Ay, wey! No sé si pueda... A ver, este... Ah, ok. Este me permite flotar. Necesito toda la comida que pueda. Vamos. Aquí yo creo que ya debería completar este... Eh... Mi barra de vida completa. Ahí está. Yo creo que sí ya aguanto. Si no mal recuerdo, tengo cuatro... Comí cuatro cosas y dos hits que tenía ahí. Son seis. Pero igual tengo... Aquí me van a ver... Este... Siendo extremadamente cuidadoso. Cosa que no he hecho en este Let's Play. Y es que... No. Este nivel lo detesto. Lo detesto. Como no tienen una idea. Eh... Bueno, sí. Ya se deben de haber dado una idea. Por como he hablado de él. Y... Es que... Este nivel... Lo que me... Me tristece un poco. Es que este nivel... Está muy genial. Está muy lindo. Y lo que quieran. Y tiene buena música. Ahí está el primer cristal. Pero... Ese último cristal. Ese último cristal. Es horrible. Y luego las plataformas aquí. Y que... Oh, no. No, no, no. No me gusta este nivel. En serio. Y lo peor fue que dije en el episodio anterior. No, que Sheer Star es mi... ¡No! ¿Es mi planeta favorito? ¡Lo es! Tiene niveles muy difíciles. Y eso me gusta. No, no, no. No empieces. No, tengo que tener cuidado. A ver, aquí hay carne. Fírate, miñón. Y de hecho, no sé ni siquiera... ¡No, no, no! ¡No! ¡No vengas! ¡No! No, 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 no. Este nivel ni de pedo lo voy a volver a hacer en cámara. Y fuera de cámara tampoco. No quiero jugar este nivel. ¡Es más! ¡Chinga su madre! Voy a usar Save State. ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Vengas a tu madre! Ya, 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 ya. Ok. Pues ahí está. ¡Ay! No sé por qué no se me ocurrió. Pero ya usé, se ve ustedes. Espero no tener que... Este... Cargarlo. Porque si no me voy a ver como una niña. Pero... Sí. No quiero repetir este nivel. No quiero. Este es el cristal que más problemas me da. Y estoy seguro que... La gente que ha jugado este juego... Estará de acuerdo conmigo que este es de los peores cristales que hay en el juego. Ok. Este... No tengo problema en... En jugar este nivel si no voy por todos los cristales. Pero aquí sí... Sí es este... Sí estoy buscando todos los cristales porque pues quiero mostrar obviamente el... El final verdadero, ¿no? Y... ¡Ay, güey! ¡Ay, no! Siento que... ¡Ay, güey! ¡Ingas! ¿Por qué hacen eso? Ok. Aquí no puedo usar el Power Up porque si no voy a romper el bloque y me va a castrar las pelotas. Ok. Aquí hay un Power Up eléctrico. ¡No, no, 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 no! ¡No! No inventes. Aquí está esta porquería que nada más está ahí. Eh... Aguas aquí. ¡No! ¡Ay, güey! ¿Cuántos hits tengo? ¡Ay, no, 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 no! No, la estoy cagando. La estoy cagando mucho. Tengo que tener más cuidado. ¡Ay, no! Ya, que se termine esto, por amor de Dios. Díganme que este es el... No, que no. ¡Ay, este es el cristal final! ¡Se me fue uno! ¡Chineta, no! ¡Se me fue el último cristal! Digo, el segundo cristal. ¡Chineta! A menos que este fuera el segundo. Este... Ahí está. Para obtener el segundo cristal tienen que romper esa... Caja... Naranja con amarillo. ¡Este era el último cuarto! Entonces sí se me olvidó un cristal. ¡Chinetas! Bueno, pero... Ah... Al menos no voy a ocupar un power-up y me puedo salir. ¡Ah, el primer cristal! ¿Qué carajo? Bueno, ya lo buscaré después. Este... Entonces, ahora sí. Este nivel me gusta. Y... Ah... Me encantaría acordarme qué power-up ocupo aquí, pero no me acuerdo. Igual me gusta este nivel, así que no hay pedo. Este es un centro comercial. No sé por qué habría. O bueno, más bien que centro comercial... La verdad es que sí tiene pinta de centro comercial. Ah, creo que recuerdo... No. No, no recuerdo. ¡Ay, wey! Soy Slenderman. ¿Solo tengo un hit? No manches, tengo que tener cuidado. A ver... Por cierto, he estado diciendo Cutter en todo este... Let's Play. Y... Ha llegado a mi atención... Que es Boomerang, no Cutter. Ah... No sé, no lo había pensado, sinceramente, que... Sí era un Boomerang, pero... Ay, wey, aguas. No sé por qué tengo como Cutter. Ok, ahí está el primer cristal. Nice. Dudo mucho que se me haya ido uno, considerando que no he cambiado de habitación. Ahí está esta porquería. A ver si le llego a dar. ¡Ay, vamos! A ver. Ahí está. Y ahí ya no me puedo hacer daño. ¡Toma! ¿Qué? ¡No! ¡Eso no es justo! ¡Eso no se vale! ¡Sí le había aventado el buga! ¡Ah, no! ¡Chinga, su madre! ¡Eso no es justo! ¡Ustedes lo vieron! ¡Lancé el Boomerang! ¡Eso le debió haber dado! ¡Ah! ¡Sáquense a la chinga! Ni para qué. A ver. Eh... ¡Toma! ¡Doble bomba! ¡Chinga! ¿Cuál era el doble bomba, por cierto? Tengo curiosidad. ¡Ah! Los misiles. Igual esto no lo ocupo. De hecho... Muchos de los power-ups ni se ocupan en este juego. No hemos usado... Este... Por ejemplo... Hielo, electricidad. No hemos usado el de roca... Roca bomba. No hemos usado el de... Boomerang fuego. No sé ni cómo son, en primer lugar. Esa es una mamada. A ver, ahí está. Ya tengo el Boomerang. Voy a tratar de decirle Boomerang en lo que queda de este Let's Play. O sea, ya voy en más de la mitad del juego y apenas me voy dando cuenta que se llama Boomerang y no Cutter. Estoy casi seguro de que ocupo un power-up específico, pero sinceramente no recuerdo. Debo checar una guía antes de ponerme a jugar porque si no luego los montajes son muy largos. Que bueno, me gusta hacer los montajes porque pongo música de Xenoblade, pero... Nah, o sea... Tampoco quiero aburrirlos con los montajes. Pues claro, si van a ver cómo se completa el juego con los 100 cristales, pues no está mal, ¿verdad? Pero sí, o sea, no quiero que se tomen mucho tiempo los montajes. No quiero perder tantos cristales. Que a pesar de que digo eso, ya perdí un chingo en Aquastar. Perdí un chingo en Neostar. No sé cuántos haya perdido hasta ahora en Shiver. Pero pues a ver qué tal. Y hasta ahorita no hay este power-up específico. Eso me alegra. A ver si está. Ay, ojalá y este jefe me dé un cristal. No creo, pero a ver qué tal. Ah, este hijo de puta se mueve. Y voy bien mal. A ver a dónde va. No creo que baje otra vez aquí. A ver, otra vez. ¡No! Dale, 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 dale. Ah, fuck. Bueno, a ver si baja acá en medio. Lo más probable. Ay, güey, hijo de perra. Ahí fallé épicamente. Vengas a tu madre. Y luego están estas bolas negras. Ay, güey. No, mames. No, 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 no. ¡Qué fail! ¡Qué fail! Ahí está. ¿Todavía no se muere? Ay, ya era hora. ¡Venga! Segundo cristal. Nice. Insisto, debe haber entonces un tercer cristal que ocupe este power específico. Ah, no. Ese es un... No sé. Una suba. Ah, recuerdo esto. Sí, recuerdo esto. Pero ¿de qué color es esa madre? Tengo que pintar estas cosas. Pero no me acuerdo. Esto es morado, estoy seguro. Esto debe ser rosa. Esto no sé qué color sea. Vamos a ver. Este, qué colores hay disponibles. Es... A ver, me voy a ir primero por amarillo. Luego morado. Y por último rosa y a ver si es. No. Aparentemente no. Bueno, entonces me voy a ir por naranja. Estoy seguro que... Esas son uvas. Mientras no, este... ¿Y por qué Adelaín se pondría aquí a pintar eso? Se ve bien raro. Ok, este... A ver. Vamos de nuevo. Con naranja. Morado. Estoy seguro que esas eran uvas. Nada. ¿Entonces hará café? A ver. Sí, porque las cerezas son solo dos. Entonces tienen que ser uvas. Las uvas son moradas. A ver. Entonces es este... Este. Morado. Morado. Y rosa. ¡Venga! ¡Oye! Conseguí los tres cristales. Nice. Vaya, por fin. Chinga, madre. Uy, aguas. No vayas a cagarle aquí. ¡Ay, güey! ¡No! ¡Ah, fuck! Bueno, ya tengo los tres cristales. No hay pedo. Lo malo es que no me puedo salir del nivel, este... Así bien sobres porque... Tengo que terminar el nivel, si no, no puedo progresar. O sea, me quedo con los cristales, pero no... No progreso. Y pues ese no es el chiste. A ver. Acá hay té. Pinches este... Ah, libreros asesinos. ¡Ay, güey! Ese va a ser el título del video. Libreros asesinos. ¡Pum! ¡Súper genius! A ver, aquí está. ¡Ay, estos sapos! ¡Odio los sapos! ¡Odio Battletoads! Eso está en todos mis let's plays. De hecho, en los one-offs, no. En los, este... Que solo son de un episodio. Nunca menciono a Battletoads. Quizás lo haga en el futuro. ¡Ay, güey! O mejor no. Se está volviendo aburrido eso. Pero, no. Odio, odio Battletoads. Ese juego lo odio. ¡Ay, güey! No me caje aquí. Bueno, ni pecs. ¡Ay, hay una paleta! ¡Dame! ¿Y así aguanta un hit más? ¡China su madre! ¡Ah, este tiene que ser el fin! Este, sí. Continuando aquí el... El nivel. ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Ay! Lo vi venir, que fue lo peor. ¡China la madre! ¡Ay! Desde aquí, no mames. Y ya estaba al final. A ver, pinche cabernícola. ¿Por qué hay un cabernícola aquí? Eso no tiene sentido. Que ya son menos. ¿Y por qué hay plantas carnívoras aquí? Bueno, tiene sentido. Porque ese es como un, este... Un no sé. A ver, ¡ay, güey! ¡Corre, corre, corre, Kirbo! ¡Corre, Kirbo! Estas te pueden matar de un trancazo. ¡Uy, Kirbo! ¡Corre, Kirbo! Ok, ya está. ¡Uf! Pregunto si no puedo... No, no puedo. Ni siquiera los dejé saber que iba a terminar de decir. A ver, vamos por aquí. Esquivando a los sapos estúpidos. Ahí está ya. A ver. ¡Ah! Eso me recuerda. A ver, aquí tengo un cúter. Y llega el pinche pastel. Bueno, no llega. Ahí está. ¡Pum! ¡Ay, no! Bueno, entonces lo voy a intentar aquí más fácil. ¡Pum! Y vean esto. ¡Soy un...! Ah... Se me olvidó el nombre de los... De Star Wars. No... Eh... Vi... No soy un hombre que ve muchas películas. Eh... Vi la... Solo vi una película de Star Wars. La verdad es que no... No fue lo mío. Eh... Y es que, bueno... En sí, las películas no son lo mío. Me aburre mucho ver películas. No sé por qué. Como que... Mi nivel de atención es tan bajo... Que... No puedo... O sea, simplemente no puedo ponerle una... Atención a una película. A menos que esté muy interesante. Y con eso me refiero que esté... Eh... En... En el rango de mis gustos. Si no, pues... La verdad es que me voy a quedar dormido. Eh... De hecho... Una vez mi hermana me dijo... ¡Vamos a ver esta película! Era Twilight. Y fue de que... ¡No! Yo no sabía que era toda la Adobe, ¿no? Eh... O sea, fue cuando... Salió apenas. Y de que... Ah, sí, está bien. Te voy a dar gusto. Y me quedé dormido... A los pocos minutos de que empezó la pinche película. Estaba muy, muy aburrida. Pero bueno, entonces ya... Luego de haber completado... ¡Oh, wow! Solo me faltaron dos cristales aquí. Y este sí sé dónde está. Este de aquí la verdad es que no. Y este nivel... ¡Este nivel me encanta! Está súper perro, pero no es como este. Eh... Y entonces en el siguiente episodio... Ya estaremos terminando... Zero Star. Y con suerte empezando... Ripple Star. Yo creo que sí empezaremos Ripple Star... En el siguiente episodio... Que ya es el último... El último mundo. Eh... Recuerden suscribirse al show de K9. Eh... Denle manita arriba. Eh... Dejen sus comentarios allá abajo. Compartan el video. Y este... También chequen los links que les voy a dejar en la descripción. Si me quieren encontrar en otros lugares como Twitter, Tumblr, etc. Y... También necesitan, este... Otras cosas. Y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Bye. ¡Suscríbete al canal!